Barranquilla, prepárate, que llegó el volumen 9, el preferido, el de la petardera, pa' que sepas tu papá. Y súbelo, cógelo, súbelo, cógelo. Vamos a soltar los petardos, vamos a soltar los petardos, tú pa' ponderse la pila, que sepas tu papá. Y ella vino a tu pila, que iba, ay, vamos a soltar los petardos, ay, vamos a soltar los petardos. Ya se metió este hierro, el milete viene a soltarlo y pa' peluca. Suelta, vacila, cari, bote la pila, la vamos a atacar, y el clima que lo va a tocar, y el rojo que lo van y lo van a tocar en peluca. Para de vacila, continuamos con este volumen 9, que se viene regargado de petardos, tío. Dice así. Este es el mejor espectáculo musical. Dj, 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 Dj. Y asustado de los maridos asentibles. Perdíble, 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 perdíble. Vamos a cantarle a la mamá. Y la mano de tus besos me suben al cielo. Ey, 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 ey. ¡Va! Y comenzamos con la sabrosura. Profesor David Bolli. Mi corazón es tu. Sobre dosis de amor. Tengo para darte. Sobre dosis de amor. Oh, la, 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 la. Tú me tienes así. Sobre dosis de amor. Poco a poco te metiste en mi corazón. Sobre dosis de amor. Conmigo, guéate. Voy a amarte, voy a amarte. ¡Cállate y su chaval! ¡Eso es un 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 chaval! Tengo para darte. Sobre dosis de amor. Oh, la, 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 la. Tú me tienes así. Sobre dosis de amor. Poco a poco te metiste en mi corazón. Sobre dosis de amor. Conmigo, guéate. Voy a amarte, voy a amarte. Tati Rodríguez. Yura. En Villa San Pablo. La Casioca. Wendy Win. Y la chica, Wendy. Y que se viene, que se viene. Y que se pilla, se pilla, se pilla los slow times. Y yo no sé, pero es que algo de ti me enloquece. Me voy pa' la calle y a veces me devuelvo porque estás en mi mente. Ay, yo no sé, pero es que algo de ti me enloquece. Me voy pa' la calle y a veces me devuelvo porque estás en mi mente. Ay, yo no sé, pero es que algo de ti me enloquece. Me voy pa' la calle y a veces me devuelvo porque estás en mi mente. Ay, yo no sé, pero es que algo de ti me enloquece. Y me voy pa' la calle y a veces me devuelvo porque estás en mi mente. Ay, yo no sé, pero es que algo de ti me enloquece. Me devuelvo porque estás en mi mente Ay yo no sé, pero es que Algo de ti me enloquece Me voy para la calle y a veces Me devuelvo porque estás en mi mente El golpe Devastador